con mucha alegría, mucho gusto, te doy la más cordial bienvenida, una bienvenida muy cálida esta tarde de jueves 30 de enero a unas horas de despedir este mes, nuestro primer mes del año 2014, bueno con un tema muy interesante, muy ad hoc, el estrés en las familias, las consecuencias, el estrés en la pareja y como lo transmitimos de cada miembro que integra nuestro núcleo ¿Cómo estás? Bienvenido, me da mucho gusto poder saludarte, poder saludarte a ti que estás en el 1040 de AM Radio Mujer del Sexto Sentido de la Radio, Austin, Texas, ¿Cómo están? ¿Cómo están con estas heladas? ¿Cómo la están llevando? Comuníquense con nosotros, platíquenos, vamos a tener aquí una dinámica de mucho calor humano para podernos hermanar con todos ustedes y que nos sientan tan cerca como si estuviéramos juntos platicando en una mesa redonda, charlando acerca de cada tema, de cada día Amigos de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿Cómo están? En esta tarde de jueves soleada espero que estés incorporándote a sus actividades laborales, si estás en el hogar, si estás haciendo acompañando a los chicos con la tarea y puedes escucharnos, te lo voy a agradecer y más si te puedes comunicar con nosotros y compartir tu experiencia, ¿Qué familia tienes? ¿Cómo está constituida? ¿Cómo manejan el estrés? ¿Qué hacen? ¿Cómo la sobrellevas? Si tú eres la cabeza, tu mujer, tu hombre, ¿Qué haces? Te invito a que participes con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, están abiertas, Dona Jicasto está atenta para recibirlas treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres en la ciudad de Guadalajara, Austin, Texas, quinientos doce, doscientos quince, cuarenta y nueve, cero nueve El chat está listo, participando, www.radiomujer.com.mx Platicando en familia, la sala de chat está abierta Te invito también a que participes a través de Facebook, mujer No, este es Mujeres Sexto Sentido, sí, es Facebook y el Twitter, arroba en familia diez cuarenta Si estás escuchándonos en algún lugar de la República Mexicana a través de internet pero quieres llamarnos, tenemos una LADA Nacional sin costo, cero uno ocho ciento siete dos siete cincuenta y cuatro veinte, esos son nuestros teléfonos Y te quiero presentar con mucho gusto a nuestra colaboradora, ya la conoces Con mucha energía, sumamente asertiva, hacemos una plática bastante interesante Yo me siento muy complacida cada tarde de platicar con este equipo de colaboradores que tiene esta familia de Radio Mujer Ella es la licenciada Marcela Heflich, quien es psicoterapeuta, tiene varias especialidades Y esta tarde vamos a hablar, Marcela, del estrés en la pareja, en la familia Bienvenida, buenas tardes, mucho gusto de que estés aquí Bienvenidas a todos los radioescuchas, muchas gracias por darme la oportunidad de volver a estar con ustedes Muchas gracias Marcela, y por qué mencionaba yo en un principio que este tema del estrés en la familia está muy ad hoc Porque independientemente de las situaciones que se viven cotidianamente como son pues la economía, los pagos, los hijos, el trabajo, el tiempo que a veces quisiéramos alargar los días y que tuvieran más horas que eso nos genera estrés Y ya lo iremos platicando a lo largo del programa Estas situaciones que vivimos con estas nuevas dinámicas de vida sociales como pueden ser códigos, alertas rojas, situaciones policiacas Cuestiones que ponen a las familias realmente a tener incluso un plan A, B o C en caso de que vivan una situación extrema Familias que viven situaciones de secuestros, intentos, conatos Esto es una realidad y esto genera un estrés terrible Sí, efectivamente, definitivamente no podemos negar que estamos viviendo una época difícil Sin embargo, creo que sí podemos hacer mucho para aligerar esa carga emotiva que genera el estrés El estrés generalmente es causado, definido muy simplemente es cuando, es una manifestación del cuerpo cuando se le saca de su balance, se le pide más de lo que puede manejar Sería algo así como una olla express, ¿no? Que empieza así, haciendo el... Pero llega un momento en que aquello sale de los parámetros de la misma olla express ¿Y qué es lo que pasa? Saltan los frijoles hasta el techo Yo creo que como mujeres todas hemos tenido esa experiencia Y eso es lo que pasa Eso es lo que es más o menos el estrés Es un hecho que la vida siempre nos presenta dificultades y retos Eso es innegable Sin embargo, sí pienso que hay que ser muy cuidadosos con el manejo de este tipo de información Pues curiosamente, en este siglo, siendo el siglo de la información, se ha olvidado la comunicación Entonces, pienso que es muy importante que los padres dentro del ambiente familiar Hagamos todo lo posible para que nuestros hijos perciban al mundo No es que se les esté tratando de engañar Sin embargo, creo que hay aspectos que son adecuados para ciertas edades Esto de... Yo no tengo mucho conocimiento de los medios Pero esto de la clasificación que hay en los programas tiene un propósito Entonces, sí es importante como que al menos en casa podamos hacer lo posible Porque las personas se sientan seguras Creo que se ha hablado... Se habla mucho del estrés y no quiero restar importancia a todos los aspectos que están relacionados con la respiración El hacer ejercicio, el dormir bien La alimentación La alimentación Los hábitos Sin embargo, mi intención aquí es como enfocarme más en qué se puede hacer dentro de la familia con el ser humano en sí Entonces, pienso que uno de los aspectos más importantes es que la vida siempre nos va a presentar retos Y habrá situaciones, todas las situaciones de la vida, desde que uno nace hasta que uno muere Presenta diferentes tipos de crisis Hay diferentes autores, tiene diferentes clasificaciones Pero en realidad aquí lo importante es que la crisis es un estado de cosas donde todo el ambiente nos está diciendo que se necesita un cambio Y la crisis en el idioma chino significa peligro y oportunidad Entonces, digamos que es una oportunidad peligrosa de cambio Un riesgo Es un riesgo que hay que acorrer y que hay que asumir Sin embargo, esta oportunidad, este riesgo Como seres humanos, todos tenemos cierta dificultad al cambio ¿Por qué? Porque es más fácil mantener ese status quo donde ya sabemos qué hacer, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos, etc. Sin embargo, a veces la misma vida nos exige cambios ¿Cómo lo sabemos en nuestro diario vivir? ¿No? Cuando hay algo que no está funcionando Hay algo que yo tengo la certeza que puedo hacer mejor, pero no sé cómo Cuando empiezo a sentir también, sin dejar a un lado, esas sensaciones físicas Porque no podemos olvidar que nosotros también somos un cuerpo Y ese cuerpo, si hacemos caso a lo que sentimos, nos está diciendo cosas Sí, es una manera de comunicarse con nosotros Con molestias que se convierten en molestias físicas O esas molestias emocionales también que no nos dejan transitar Exactamente Y entonces, como te decía, pues cada edad tiene sus crisis, ¿no? Por ejemplo, digamos que después de la formación de una pareja Pues la primer crisis, por decirlo así Es cuando termina la luna de miel Y cuando entonces volteamos a ver al verdadero ser humano, ¿no? Esa Marcela, esa Alicia que despierta sin maquillaje Que despierta a lo mejor de malas Hay personas que se tardan 10 minutos en despertar Porque todavía están tratando de calibrar qué pasa en el mundo Hay personas que se levantan inmediatamente Y cada etapa tiene su crisis Luego tenemos a nuestros hijos Y hay que volver a reacomodar Y así cada parte, cada etapa de la vida Presenta ciertos retos Vamos a seguir con estos retos Con estos cambios, con estas etapas Para ir identificando claramente cuáles son Estos momentos más, pues, remarcados Que tenemos de crisis y de estrés en nuestra vida Ahora que regresemos de este corte comercial ¿Cómo manejar el estrés? Esta tarde es el tema que nos tiene reunidos En Platicando en Familia de Radio Mujer El sexto sentido de la radio Cuatro de la tarde con casi 20 minutos Platicamos con nuestra querida colaboradora maestra Marcela Heflich Ella es psicoterapeuta Queremos invitarte a que participes con nosotros Y por cortesía de ella Bueno, la primera consulta Si tú tienes ganas de una asesoría Tienes necesidad de ser orientado De alinearte De resolver algunas cuestiones Que no te dejan avanzar en la vida Y que siempre es necesario Pues la ayuda de un profesional Ella te brinda esta oportunidad Comunícate al 3122-1190 3647-1883 Y con todo gusto Anótate las primeras cinco llamadas Ella les va a brindar la oportunidad De la primera asesoría Sin costo alguno Es un compromiso Que nuestros colaboradores asumen La mayoría de estar unido Bueno, ser solidario Así que llama con nosotros Participa Dinos ¿Cómo es tu manejo del estrés? ¿Qué seguimiento le das? ¿Cómo haces para que no te afecten Todas las presiones cotidianas Dentro y fuera de casa Con los hijos Con tu pareja Sería muy interesante que compartas Y que llames al 3122-1190 3647-1883 Nuestra colaboradora experta En el tema En la materia De ayudarte Psicoterapeuta maestra Marcela Hefflich ¿Qué está con nosotros? Bueno, esta tarde, Marce Qué oportuno tema Por esta dinámica cotidiana En la que todos vivimos Con el reloj Peleándonos con las horas Y con el tiempo Y además peleándonos Casi siempre A causa de este mal manejo De nuestro estrés Con gente que es Pues no tiene No la El que no la debe La paga Exactamente A causa de que no sabemos Manejar estas emociones Ocasionadas Por las presiones Que vivimos Sí, fíjate Es importante aclarar Que obviamente El ser humano Es único Y irrepetible Entonces así como Hacer categorías De De qué pasa Con el estrés Es un poco complicado Yo pienso De manera muy particular Que eso depende Obviamente De las culturas Del estatus socioeconómico De las presiones Al que uno está sometido De la religión Del grupo social Porque no cabe duda Que lo que Para una familia Católica Un divorcio Sería conservador Sería como Toda una crisis Para algunas otras familias El mismo hecho No ocasiona Estas crisis Y este manejo Del estrés O por ejemplo Si nosotros viviéramos Como nuestros compañeros En las personas Que están en Austin, Texas La cultura americana De alguna manera Presiona al hijo Para que a los 18 años Esté preparado Con esas herramientas Y salga de casa Sin embargo Si aquí un Tu hijo Te dice a los 18 años Bueno mamá Thank you Bye Así como que Se nos quiere caer el pelo ¿No? Entonces es así como Una situación Muy particular Pienso que la diferencia Enorme es la forma En que se ve La situación ¿No? Entonces encontramos Como esas familias Que es ahí donde Donde a mí me gustaría Como ahondar Un poco más Donde aquellas Aquellas familias Donde la conversación Gira en torno A lo mal Que está todo ¿No? Negativas Negativas Pesimistas Pesimistas Y efectivamente O sea La época no es fácil Son tiempos duros Sin embargo Creo que si es importante Tener cuidado Con esas palabras Con esas formas En que nosotros Nos referimos A nosotros A nuestros hijos A nuestro trabajo De nuestros jefes Del mundo en general ¿Por qué? Porque la familia Es donde nosotros Aprendemos A sentirnos Seguros O inseguros En este mundo Sí Porque finalmente El exterior Ese entorno Existe Eso es lo que ocurre Dentro del núcleo Corresponde única Y exclusivamente A nosotros Ajá A los que estamos Dentro de él Ajá Nosotros somos responsables Como de todo Aquello que pasa Y pienso que Un parámetro Muy importante Para Medir este Éxito Entrecomillado De ser padres Cuando tus hijos Llegan a casa Y dicen O tu marido Que dice Es que lo que yo Ya quería Era llegar Es que algo Bien estás haciendo ¿No? Es como cuidar Ese remanso De paz Donde Es cierto El exterior Es amenazante Es complicado Es peligroso Sin embargo Yo tengo este lugar Donde yo puedo ser Quien soy Y ese es el primer Reto que tenemos Los padres de familia Sí ¿Hay algo que quieras decir? No Lo que te quiero decir Es que me parece Que es extraordinario Esto que acabas de mencionar Porque por lo general Una de las causas De estrés Es que Portamos Somos portadores De caretas Y estamos Asumiendo actitudes Por el trabajo Para ganar puntos En la escuela Y llegamos a casa Y verdaderamente Somos quienes somos Así tendríamos que actuar En el mundo entero Así tendría que ser Sin embargo Sin embargo A veces no es tan fácil ¿No? Sí Entonces pienso Que Es importante En general Para manejar Cualquier tipo De estrés Tener Expectativas Realistas ¿Sí? Porque a veces Nos encontramos Con padres Que es natural Tener expectativas Para la pareja Para los hijos Etcétera Pero ya tenemos La carta escrita De lo que el hijo Va a hacer ¿No? Y va a ser futbolista Y va a ser no sé qué Y va a ser no sé cuánto Y entonces En función Esas expectativas Nosotros queremos Hacer Que nuestros hijos No sean Lo que en realidad son Y es como Como correr Ese riesgo De la autenticidad Que no es fácil No, pero para nada Ser auténtico No es fácil No es fácil Ser auténtico Sin embargo Sí pienso Que es una característica Importante Por ejemplo A lo mejor Esta comparación No es Del todo Lo que quiero decir Pero Yo me imagino Que si yo fuera perro Yo sería un afgano ¿Por qué? Pues alto No tan delgado Como el afgano Como yo quisiera Pero lacio Con las piernas Largas Y si yo soy afgano Y me quieren hacer Chihuahueño ¿Cómo me siento? No, no, bueno No corresponde No corresponde Y entonces a veces Nosotros le estamos pidiendo A nuestros hijos Aquello que no son Entonces Pienso que es importante En las familias Donde se quiera manejar El estrés Es tener expectativas Realistas En cuanto a lo que yo soy Y en cuanto a lo que es Lo que son los demás Sin embargo Eso no es fácil ¿Y qué es de las primeras Los primeros requisitos Para que esto suceda? Creo que es importante El reconocer Que nosotros tenemos Áreas de oportunidad Pero también Tenemos debilidades No significa Esto tampoco es un estandarte Que sirva para decir Bueno, así soy yo Y si te gustó bien Y si no, también Claro que se puede hacer Uno tiene el derecho De hacer eso Sin embargo Como todo ser humano Es perfectible Es como Buscar aquellas áreas Donde los hijos De verdad Puedan ser mejores Pero sin perder Esa esencia Porque cuando se pierda La esencia Se deja de ser Y no hay nada más triste Que ver a alguien Siendo lo que no quiere ser Sí, totalmente Entonces Deberían existir No deberían No es cierto Retiro lo dicho Sería más Más sano Que las personas Tuvieran esa oportunidad De expresar Lo que piensan Lo que sienten Lo que perciben Lo que añoran Los sentimientos Con su pura expresión O sea Si estoy enojada Tener la habilidad De decir Estoy enojada Lo importante Aquí no es Qué es lo que siento Sino cómo lo manifiesto ¿No? Entonces Pero a veces Les quitamos A los hijos Los derechos Les decimos Cómo deben pensar Qué deben ser Lo que deben hacer Y llega un momento En que En ese Avanzar de la vida Es cierto Que tenemos que ir Cumpliendo expectativas Sin embargo Es importante Tener en cuenta Que esas expectativas No tengan Un alto costo En quién soy yo ¿Sí? Porque sí Todo reto Todo Lo que se quiere Lograr Lograr Pues no es fácil Como decía Aquel dicho De una bebida Muy importante ¿No? Si las cosas Fueran fáciles Cualquiera las haría No, bueno Eso no significa Que no se necesite Esfuerzo Sin embargo Sí también Se necesita Una libertad De ser Claro Porque corres Como dices El riesgo De despersonalizarte No ser auténtico Y además ¿Qué es lo que estás Forjando? Bueno Personas igual Que no sepan Ni quiénes son Y que De ahí partimos Para vivir Molestos Con la persona Que nos está pidiendo Lo que no podemos ser Y con nosotros mismos Que no podemos expresar Lo que realmente somos Vamos a una pausa Regresamos Y seguimos corriendo Con el tema Que está tan interesante Quédate en Platicano En Familia 1040 De AM Radio Mujer Reflexiones en Familia Para que tengamos La oportunidad De ver En qué nos identificamos Estas anécdotas Esta manera De llevarnos A un punto En el que nos podemos Identificar En nuestra vida cotidiana Tan interesante Que nos propone Rosy Y que me parece Que es algo Que nos viene A dar pie Para seguir Con nuestro tema Este jueves Acerca del estrés En la familia Me gusta mucho Marcela Esta tarde Platicamos con la maestra Marcela Geflich Ella es psicoterapeuta Colaboradora De este programa Tú ya la conoces ¿Cómo estamos Dándole este manejo Al tema? Me gusta Porque es una manera Cotidiana Y realista De todo Lo que nos puede Ocasionar estrés Pero ya dijimos Somos responsables De lo que ocurre En el núcleo De lo que sale Es lo que estamos Contaminando El medio ambiente El exterior Nuestras áreas laborales Con amistades Sociales Etcétera En la universidad En la escuela Y entonces Si nos enseñamos A ser quienes somos Y a tener una comunicación Efectiva Y asertiva Vamos a cambiar Lo que está pasando afuera Sí, efectivamente Suena como redundante Pero es Es de verdad Importante El aspecto De la comunicación Es como fundamental Porque Claro Con el tiempo Uno se va volviendo Experto En leer Esas expresiones Las relaciones faciales Aquello que nos está diciendo El otro Sin decir Sin embargo Pues el lenguaje Sigue siendo El medio maestro Para expresar Aquello que pienso Aquello que siento Etcétera Luego entonces Si yo no tengo Ese remanso De paz Donde yo puedo hacerlo ¿En dónde? En donde puedo Dejarme libre De Donde sé Que Sé que no soy perfecta Soy yo Soy yo Donde yo soy ¿No? Y entonces Este Eso es algo muy importante Que los padres Sí podemos hacer Sí No podemos Protegerlos De muchas cosas Del exterior Pero sí podemos hacer También Luego entonces También es muy importante Que los padres Tengan Habilidades Para demostrar Y tener herramientas Para demostrar Ese amor incondicional Porque no hay nada Que nos baje Más el estrés Que el sabernos amados Sí Entonces Obviamente Esta forma De decir Que te amo No es nada más De dientes Para afuera Porque Todos lo sabemos Y lo sentimos ¿No? Si no es algo Que sea auténtico Y que sea real Porque creo que Uno de los problemas Más importantes En la actualidad Es que En ese afán De correr Y de tener A veces nos olvidamos De voltear A ver al que tenemos Cerca ¿No? Entonces El refuerzo positivo El darle ánimos A los hijos Para que sigan adelante Eso es algo Que sí podemos hacer Otra cosa Muy importante Es Creo Que también Estamos en una época Del cansancio Le digo yo Donde papá Donde papá Está cansado Donde mamá Está cansada Donde los hijos Están cansados Y los hijos Están cansados De que nosotros Estemos cansados Estoy de acuerdo Contigo Entonces Es como Muy importante Establecer Las prioridades En la familia Y Y esto es algo Muy complicado ¿Por qué? Porque La misma vida Nos va exigiendo Más cosas ¿No? Entonces Encontramos Actualmente A niños Desde mi Muy particular Punto de vista No quiero Que nadie Se sienta ofendido Sin embargo Pienso Que los niños Han olvidado Cómo ser niños Los niños Se Es Este Eh Yo no le resto Importancia Al conocimiento Sin embargo Me parece Que también La mente Necesita un momento Para descansar Y simplemente Ser un ser humano Entonces Tenemos a los hijos En clases De violín De francés De mandarín Que es el idioma Del futuro De las matemáticas De la motricidad Desde que tienen Tres meses Este ¿Y qué es lo que Ocasiona eso? Pues una mamá Que tiene que ser Super mamá ¿No? Una mamá Que tiene que tener comida Levantar a uno a las cinco Al otro a las siete Llevarlo a una escuela Que queda A ochenta y cuatro mil Kilómetros De la casa O sea Yo recuerdo Que antes el dicho Que cuál es la mejor escuela De tu hijo El dicho La respuesta era La que esté más cerca De tu casa Y ahora pareciera Que nos empeñamos En tenerlos en aquella escuela Que está más lejos Pero que es la mejor Yo no veo nada malo En eso Sin embargo Pues sí es importante Tener claras Cuáles son las prioridades Porque en el correr De esas prioridades Pues se pierde O sea Está ese desgaste De la mamá Que tiene que hacer De comer Que tiene que hacer De cenar Que tiene que llevar Que tiene que traer El padre El padre está muy agobiado Porque obviamente Ese crecimiento De los hijos Pues cuesta dinero Entonces también ¿No? Hay que salir más temprano A trabajar Entonces me llevo El trabajo a la casa Y entonces Mis hijos quieren estar Conmigo Pero yo no puedo estar Y no tiene nada de malo En querer darle A los hijos Lo mejor Sin embargo Creo que es muy importante Medir los costos Y ahí es donde Tuérce la puerca y el rabo Ay, ahí es A la hora de hacer cuentas No, pero no me refiero Tanto a esos costos Sino a los costos emocionales Claro, estos costos emocionales A los que te refieres Con estos cansancios Y estos desprendimientos Que tenemos De la convivencia Que es tan importante Ajá Yo cuando tengo pacientes Que me dicen Bueno, pero es que a mí ¿Qué me cuesta? Yo volteo y le digo ¿De verdad? ¿No te cuesta? Sí, claro A ver, dime ¿Qué te cuesta? Tu salud A veces te cuesta tu salud Te cuesta dinero Estás cansado Entonces es muy importante Establecer ¿Cuáles son las prioridades En tu familia? Obviamente Yo respeto Las prioridades De cada familia Sin embargo También entonces Hay que estar dispuestos A pagar los costos Y entonces Ahí es donde uno Tiene que nivelar ¿Qué es lo que vale más? Y pienso que Algunas veces Confundimos Y nos queremos Engañar Con que nuestra relación Con los hijos Más vale la cantidad Y sin embargo Son importantes Ambas Ambas Y si a eso le agregamos Que mamá también Está trabajando Exacto Exacto Y si eso Estoy completamente De acuerdo Cuando lo resumes Con que es La época Del cansancio Y esa calidad De vida De la que nos Empeñamos En pues Hacernos Es como lo que nos Viene a dar un poco De tranquilidad Entre comillas Más vale calidad Es que ya ni tenemos Calidad de vida En esos pequeños espacios Tampoco lo hay Y fíjate Que es curioso Porque entonces En este correr Por tener una casa mejor Etcétera Etcétera Encontramos casas Donde los muebles Están impecables Preciosos Pero los hijos No pueden entrar No se comen El comedor Porque el comedor Es para las visitas Y entonces ¿Para qué estamos Luchando tanto? Si Es cierto O sea ¿Para qué luchamos tanto? Para que nuestros hijos Tengan una vida mejor Mejor no es tener Creo que lo Que ser mejor Es enfocarse En el ser ¿No? Si definitivamente Y aparte De estos pequeños espacios Que tenemos de convivencia También nos empeñamos Por querer tener Un poco más El carro que tenga La pantalla Y entonces Ya no platicamos Con nuestros hijos Y entonces Ya no me entero Que pasa el uno Con el otro Me voy alejando Y eso también Me genera mucho estrés Y fíjate que Yo encuentro Este Muy triste Porque muchas veces En este desapego Que tenemos Cuando queremos Reencontrarnos Con nuestros hijos Ellos ya no nos quieren Ya no nos quieren En su vida Pues como ¿Ya pa' qué? ¿Verdad? Entonces Si cuando yo Te necesitaba De verdad Tú no estuviste Entonces Escuchamos el Ay ahorita Espérate Es que estoy Muy ocupada ¿No? Ah sí Ajá Eso también Eso no ayuda En una comunicación Tenemos padres Que les dan avión A los hijos Con tal de que No den la Ah sí Ah pues eso dices Ah pues será Para no entrar En discusiones Para no Para no abrir El corazón Y uno de los retos En la familia Es que Es importante La gente Piensa que Las familias En las familias Perfectas No hay discusiones Y eso es una falsedad El reto El reto es Poder manejar La familia Aún en la diferencia Sería muy utópico Pensar que Todos pensamos Igual en una familia Eso no es verdad Sin embargo Sí Creo que es importante Considerar el punto de vista De cada uno Contando en que Cada uno Tiene una Experiencia diferente Una visión De vida diferente Una forma De solucionar Diferente Donde todos Podemos nutrirnos Y esto es lo que le da Realmente este valor A la familia Esta diversidad De la que estamos hablando Vamos a otra pausa Comercial No tardamos Quédate en platicando En familia Y comunícate con nosotros Platicando en familia Cuatro de la tarde Con cincuenta minutos Estamos en este jueves Treinta de enero Platicando acerca Del manejo de estrés En la familia Con la maestra Marcela Geflich Quien es psicoterapeuta Y colaboradora De este programa De Radio Mujer Y no bueno No quiero dejar pasar El tiempo Para reiterarte Esta invitación Con todo gusto A que asistas Con nosotros Y bueno Compartamos Una mañana Extraordinaria En el evento Amor Consentido Que ya sabes Que se va a llevar a cabo El sábado 8 de febrero En el salón de eventos En Expo Guadalajara Y que mejor Que en este marco Del amor Poder convivir Y aprender Saber un poquito más Con esta orientación Que mis queridos compañeros Nos van a ofrecer En este ciclo De conferencias Tan interesante Con estos temas Que son tan realistas Como la diferencia Similitudes Y conflictos En la relación De pareja Con la doctora Alisa Soltero Lo que no nos contaron Sobre el amor Con Blanquita Mercado Mi pareja Me ama O me necesita Con Rolando Peña Matrimonio Cuna o cárcel Del amor Con el doctor José María Echegaray Terapeuta familiar Todos juntos Vamos a estar rodeándote Y te esperamos Para que puedas invitar A tus amigas A tus amigas Compañeros Bueno ya sabes A todos quienes quieran venir Está abierto El lugar es amplio Y bueno Que padre Poder convivir juntos Todos y vernos ahí Este sábado 8 de febrero 9 de la mañana Salón de eventos Expo Guadalajara Amor consentido Te esperamos La entrada es libre Y bueno Ojalá pudieras ir Con tu pareja Pero si no es así Invita a quienes más quieras Para que podamos compartir Este evento Tan esperado Que Radio Mujer Organiza Con todo cariño Y todo gusto Para ti Y bueno Como ya estábamos Platicando Este jueves Marce Acerca del estrés Que oportuno Que exacto Que interesante El manejo Que le estás dando Al tema Me gusta Porque creo que Es sumamente realista Quienes somos De donde partimos Que vamos a hacer En el exterior Con lo que Tenemos Con estos recursos Que aprendemos Del manejo De nuestras emociones Traducido en estrés Para la vida cotidiana ¿No? Sí, así es Digo Se podría hablar Miles de cosas El programa solamente Dura una hora Entonces Pues bueno Es un decir Por los cortes Es como Una embarradita ¿No? Entonces Pero se podría resumir Que una Así lo que hemos dicho Hasta ahorita Es formas De reducir El estrés Es pues Tener expectativas Realistas Hacer un análisis De esos costos Que no es nada más El costo económico Sino el costo emocional Donde se promueva La libertad De ser Expresar Toda esa parte Luminosa Y parte oscura Del ser humano La comunicación Deberá ser Concreta Directa Específica No hay necesidad Del chantaje De yo Que soy tu madre Tanto que he hecho Por ti Es tan fácil decir El día de hoy No sé qué me pasa Estoy triste Me gustaría que me acompañaras Y no salieras Con tus amigos Pero es hoy Ajá Pero es como Como concreto Yo en este momento No sé qué me pasa Me siento triste Necesito tu compañía No hay necesidad De 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 ese chantaje Ese Manipulación Esa Esa manipulación Porque Qué es lo que pasa Cuando la comunicación Es así Uno siente culpa Y en la culpa No se puede ser feliz Como en el miedo También Eso Culpa O es miedo Entonces La comunicación Del sentimiento De De lo que yo necesito Deseo Lo que me frustra Lo que no me gusta Pues tener esa oportunidad De franca Y sencillamente Poder expresarlo Otra de las maneras De Reducir el estrés Es aceptar Que Podemos convivir Aún en las diferencias No hay necesidad De estar De acuerdo En todo Y yo noto Que muchas veces La conversación Más simple Se convierte En un Campo de guerra Donde se supone Que alguien tiene razón Y eso no es cierto Simplemente Yo estoy diciendo Que a mí me gusta El rosa Y tú dices Que a ti Te gusta El verde Pero ahí Eso sería Lo sano Sin embargo Cuando empezamos No es que el rosa Y es que el verde Y es que tú Y entonces Los aspectos Más sencillos Se vuelven Otro detonante Más del estrés Otro aspecto Importante Que sí Podemos hacer Los padres Es como Fomentar Cientos Ciertos valores Que para mí Son como Muy importantes Pues que es El esfuerzo Que ya lo decíamos O sea Actualmente Hay mucha presión De los padres Por satisfacer Deseos En los hijos Que son Desproporcionados A las capacidades Que uno tiene Muy respetable Vuelvo a lo mismo Cada quien Solamente La cuchara Que bate el caldo Sabe el costo Que está pagando Sin embargo Pues aún Vemos familias Donde Literalmente Se tira la casa Por la ventana Se vende el carro Por una fiesta De 15 años Para la niña O Se hacen Esfuerzos Extraordinarios Por algo Que no se puede Y entonces Bueno A veces Esas sensaciones Como Bueno Entonces será Que yo todo Me lo merezco Ya lo veíamos A lo mejor En el programa pasado Que si empezamos Con graduaciones Desde kinder Con torra Con torra Con ¿Cómo se llama? Con birrete Con anillo Con todo Ajá Pues dije torra ¿Verdad? Que mensa No, no O sea Junte las dos Pues entonces Parece como que Todo lo merecemos Entonces el esfuerzo Es importante No significa Que tengamos a los hijos En una En una posición tiránica Donde todos Todos se tienen Se tienen que ganar ¿Verdad? Hasta el desayuno Y si no Barros No desayunas ¿No? Pero Que si vea Que la vida Pues requiere Un esfuerzo La otra cosa Es no perder El deseo ¿No? A veces los hijos Tienen todo Y entonces Como ¿Por qué Luchan? Pues si Tengo todo Y Y es curioso Porque Yo encuentro En muchas situaciones De vida Donde yo pregunto ¿Pero qué más Quiere? Es bella Es inteligente Tiene esto Tiene esto Tienen muchas cosas Y volvemos a lo mismo Pero no se tiene A sí mismo No tiene Esa sensación De validad personal Que eso Si podemos Dárselo A nuestros hijos Aun con todas Esas áreas De oportunidad Nuestros hijos Valen por el hecho De ser ellos mismos Tampoco se trata De crear Esos monstruos Que creen Que todo Se lo merecen Sin embargo Reconocer Lo que si hacen Validar Validar eso O sea Ay no Y por qué te sientes así Tú deberías Esto Espérate O sea Escucha Qué es lo que está pasando Por qué tú piensas así Y compartir Esas experiencias Y sobre todo Pienso Vuelvo a O sea Claro Obviamente Todo esto Que estoy diciendo Tiene mucho que ver Conmigo Yo pienso que Mi padre fue un ser humano Que para mí era Bueno Era así como mi pilar Sí Y sin embargo Yo alcanzo a ver Que el Aquel aspecto Que yo más Le reconozco Mi papá Es esa capacidad De amar Incondicionalmente Eso no significaba Que estuviera de acuerdo Conmigo Sin embargo Nunca sentía Que lo que yo pensaba Lo que yo Lo que yo Creía Lo que Yo sentía Que fuera minimizado Se le daba El justo valor Y creo Que si todos Vivimos en un ambiente Donde sepamos Que ese es nuestro lugar Y se nos reconoce Por el ser El estrés Disminuirá Considerablemente Me gusta Núcleo Y tratar de ser Lo más Tolerantes Y aprender Aprender cada día Con su participación Marcela Heflich Tan valiosa De que si se puede Con esas herramientas Que nos vienen A dejar Para ponerlas En práctica Yo quiero Que nos des Tu número telefónico Y además Bueno Volver a reiterar Que las personas Que se comuniquen Con nosotros Tienen una cortesía Contigo Para una asesoría La primera asesoría Y después Bueno Ya verás tú Cómo lo manejas Con ellos Pero tus números Telefónicos Marce Por favor Mis números Telefónicos Son 04433 14 7143 07 Y 36 84 4473 Los atenderé Con mucho gusto Yo lo sé No lo dudo Están en las mejores manos La ayuda profesional Es importante Para alinearnos Y aclarar Muchas dudas Que a veces Nosotros lo estamos Magnificando Y en realidad Con la orientación Del profesional Podemos salir adelante Mucho más fácil Porque tenemos Una compañía Que sabe cómo Poder guiarnos Y ser Pues un compañero ¿No? En ese proceso Muchas gracias Gracias Marcela No, gracias a ustedes Tengan un buen día Nos vemos muy pronto Si Dios quiere Muchas gracias A todas las personas De Platicando en Familia Guadalajara Agustín, Texas A continuación En Casa con Leti Mañana vamos a estar Platicando en un tema Muy interesante En donde radica En donde está la felicidad En el matrimonio Quédate con nosotros Pero esta tarde Te invito a que no te despegues De la familia De Radio Mujer Hasta mañana Y que Dios te bendiga Muchas gracias Equipo Equipo